10 cosas de México que quizás no sepas Hola, hoy vamos a conocer 10 cosas curiosas de México que puede ser que no conozcas ¿Dónde está México? México está en la parte meridional de América del Norte ¿Por aquí, por aquí? ¿Está por aquí? ¡Aquí! Número 1 México está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico Una de las zonas sísmicas y volcánicas más violentas de la Tierra Número 2 México no se llama México Oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos ¿Lo sabías? Número 3 Su capital y ciudad más poblada es Ciudad de México Que cuenta con la segunda mayor cantidad de museos en el mundo Solo por debajo de Londres Tiene 151 museos Número 4 La bandera mexicana está formada por tres colores Verde representa la esperanza Blanca representa la pureza Y roja la sangre de los que murieron luchando por la independencia de México El águila comiendo una serpiente se debe a una leyenda teca Número 5 A mí me encanta el chocolate ¿Y a ti? México introdujo al mundo el chocolate Me encanta México Y otros alimentos como el maíz O el chile Número 6 El burrito es uno de los platos más conocidos de México Está delicioso Para mantener la comida caliente La envolvían en una gran tortilla de harina casera La teoría es que este plato obtuvo su nombre Porque se vendía en un carro llevado por burros Número 7 El chihuahua es el perro más pequeño del mundo Y se llama así por el Estado Mexicano de Chihuahua Número 8 Una de las fiestas más importantes de México Es el Día de los Muertos Se festeja el 1 y 2 de noviembre Celebración que se hace para honrar a los muertos Número 9 En México, al igual que en Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y España Se celebra la llegada de los Reyes Magos Número 10 En México se tienen registrados al menos 37.266 sitios arqueológicos Como por ejemplo Chichén y Pzá En Yucatán Considerada una de las siete maravillas del mundo Teotihuacán Que significa La ciudad donde los hombres se convierten en dioses Es el complejo arqueológico más visitado de México Hay muchas más cosas en México Pero tendríamos que hacer un vídeo de 24 horas Me encanta México ¡Honoro! ¡Honoro! ¡Gracias!